Hola, soy José A. Martínez de Batman Loaning Ford, Lincoln, Mercury & Rogers. Aquí tenemos más de los 400 mejores carros y trocas nuevos y usados a los mejores precios. Expedition YF 150 de 2007 hasta $7,000 de descuento, Focus 2007 a $12,999 o $199 por mes. También contamos con 0% de financiamiento. Ven y pregunta por José A. Martínez, el hispano para los hispanos. En Batman Loaning Ford, te ahorramos dinero. Gracias por ver el video.